Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Arleth y mi gente ya voy en camino para el correo a dejar los paquetes de las órdenes de Poshmark que vendí hoy así que pensé que sería interesante algo nuevo mostrarles cómo empaco mis órdenes de Poshmark, yo sé que hay muchas personitas que no saben qué cajas pueden usar o no tienen idea de cómo enviar los paquetes, así que les voy a estar enseñando cómo es el proceso mío de hacer todo lo que se trata del envío del producto en el día de hoy tuvimos cuatro órdenes, es sábado y cierra temprano el correo, así que les voy a estar enseñando rapidito bien qué es todos los productos que yo uso, todo lo que menciono en este video va a estar en mi cajita de descripciones yo trato de usar muchas cosas que sean recicladas de segunda mano, así que hay cosas que por supuesto no les voy a poder poner en el enlace pero si es algo que ya yo compré o que pueden ordenar en Amazon, se los voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo ordenen lo primero que necesitamos son las etiquetas, la dirección del envío, gracias a Dios Poshmark es súper bueno con eso uno no tiene que crearla, uno no tiene que preocuparse hacia dónde va, simplemente cuando el cliente compra el producto ya ellos mismos pagan por el envío, hay veces pueden pagar 7 dólares y pico que es el precio regular hay veces tú les puedes dar descuento, hay veces consiguen descuento gratis cuando se unen usando el código de recomendación de alguien mi código es Arles Rogues, si no has entrado a Poshmark puedes coger 10 dólares de descuento y bueno, hay muchas maneras de que el cliente puede pagar por el envío, el caso es que ellos siempre se ocupan de eso incluso si les das envío gratis también te mandan ellos mismos la etiqueta, tú no la tienes que crear para que no haya ningún error y te la mandan directamente a tu email, para imprimir las etiquetas yo uso este tipo de etiquetas que está aquí, es termo, esto tú lo puedes ordenar gratis en la página de UPS y básicamente nada más tienes que crear tu cuenta con ellos y es buenísimo porque además recibes descuentos haciendo envíos con UPS, aunque la mayoría de los paquetes que mandamos con Poshmark se van vía USPS que es el correo de los Estados Unidos, pero bueno, si envías en varias plataformas o cosas así vas a sacarle provecho a tu cuenta, es gratis, pero ese es un tema para otro video estas son las que yo uso, como les digo son 100% gratis y las puedes ordenar déjame saber si quieren que les haga un videito en cómo ordenarlas o cómo crear tu cuenta para el envío yo uso un Rollo Printer, es una de las mejores inversiones que he hecho en mi negocio es un poquito costoso, pero vale la pena ya que no tienes que estar comprando tinta, un printer regular contando papel, usando tape, más bien completo, te imprime el sticker y ahí lo pegas directo y además me gusta muchísimo, así que se los recomiendo 100% y sin más, vamos a comenzar a imprimir las etiquetas a mí me gusta escribirle en la parte de atrás de la etiqueta lo que es el número de la SKU para poder ir a conseguir el producto en nuestros cajones de almacenamiento entonces aquí lo vamos a poner, este la SKU 14 que significa que está en el RIN 14 11.44 y también me gusta ponerle una descripción para saber cómo luce vamos a ponerle que es un Grey Skirt y así lo vamos a ir haciendo con todas las órdenes que hoy tenemos 4 en este caso se me acabaron las etiquetas del printer así que le vamos a poner más, ya lo voy poniendo un poquito a la vez por la posición en la que me queda este printer y simplemente le pones por aquí atrás mi pie y ahí solo las agatas, solo se calibra ya tenemos nuestras etiquetas del printer Y con esta información podemos ir directo al cuarto donde tengo todo el almacenamiento Y podemos, como ya le escribí el SKU en la parte de atrás, esto es totalmente opcional Pero nos ayuda a no tener confusiones y no mandarle a las personas el producto equivocado Así que ya con estos SKUs podemos ir directo al cajón de almacenamiento donde está este producto Así que vamos Y mis amores, ya estamos en el cuarto del almacenamiento Cada uno de esos cositos verdes que ven nos va a decir el número de que está el pin Y así vamos a encontrar el producto Yo sé que yo soy sumamente bendecida de poder tener en este hogar un cuarto para la oficina y un cuarto para el almacenamiento Pero no se preocupen, cuando yo comencé a vender cosas online Cuando yo comencé con, primero comencé con Poshmark, ahora estoy con Ibe, McCurry, Kittison y Poshmark Cuando yo comencé, mi gente, yo tenía todas estas cajas en el medio de la sala, en un apartamento de un cuarto Y además tenía mi escritorio donde era el comedor No podíamos usar la mesa del comedor, teníamos que comer en lo que es la meseta o el counter Porque literalmente todo esto estaba en el medio de la sala Y todos empezamos en algún lugar, vamos mejorando poco a poco En aquel entonces no podía tener tanto inventario, así que vendía cosas mucho más económicas Hay veces decía, ya no tengo espacio, compré hasta por 5 dólares dadas las cosas Con tal de circular más rápido el inventario Ahora tengo la posibilidad de tener todo un almacén Así que nada, les quiero decir a las personas que están empezando o que están haciendo esto a tiempo medio Que no se preocupen, que todos empezamos en algún lugar Y todos empezamos pequeños y vamos acomodándonos poco a poco Así que ahora sí, vamos a buscar los productos Y mis amores, estas cajas, para los que se están preguntando Yo me imagino que tener cajas transparentes sea mucho mejor Porque puedes ver lo que está adentro Pero nosotros nos mudamos de la Florida hasta Arizona Usando estas cajas, teníamos muchas, muchas, muchas de esas cajas en la mudanza Así que estas son las que teníamos Y tú sabes, tienes que trabajar con lo que tienes Listo, ahora nos vamos a ir para la cocina Para explicarles bien en la meseta qué hago con estos productos Como coincidencia les quería compartir Acabo de notar que todo lo que vendí hoy es gris Excepto por estos jeans, todo lo demás es gris Qué raro Ok mi gente, y aquí tenemos ya las cosas que vamos a estar enviando hoy Y les quería compartir un momentico mi proceso Miren, yo uso varias cosas a la hora de enviar Por ejemplo, estas cosas ya yo las tengo impresas Y me han ayudado muchísimo, quería compartírselas Yo uso estos stickers que son thank you Dicen gracias y tienen mi Instagram Tienen mi nombre de mi closet Tienen todo Ya yo las tengo impresas y vienen estas hojas Que son como para enviar correo Los pueden encontrar, es en el ivory El template que es 5160 Estas etiquetas las conseguí en Google Mi gente, encontré un paquete, todavía me quedan muchas Son de segunda mano y lo único que hice fue imprimirlas a color También imprimí yo misma estas tarjetas de negocio Que básicamente tienen mi contacto Y tienen todas mis redes sociales Y le dice gracias por apoyar a mi pequeño negocio Y cuando yo hago cosas verdes Cuando lo hago en vivo es verde Uso todo verde Esto me gusta hacerlo en el verano y en la primavera Solamente Eso, uso una de estas tarjetas De estas tarjetas de gracias Le pongo una nota personalizada Estas son carmelitas y verdes mi gente Estas igual las conseguí en Google Súper económicas porque de eso se trata Todo este negocio De usar cosas de segunda mano Y uso el marcador verde Cuando es otoño Hago lo mismo Con las anaranjadas Tengo tarjetas de negocio anaranjaditas Miren que linda Es la misma cosa Nada más con otro color Uso las tarjetas de dar las gracias En anaranjado Que ya las tengo escritas Para que puedan ver Eso es lo que le pongo adentro Las tengo prescritas muchas veces A veces las tengo que escribir el mismo día Y uso el marcador anaranjado o amarillo En invierno solamente Uso las azules Esta me gusta usarla Durante la época navideña Yo sé que hay muchas personas Que no celebran navidad Por eso no las hice rojas Más bien las hice como invierno Igual tengo mis tarjetas de negocio En azul clarito Mirenlas aquí Que bonitas Uso el marcador azul Y uso estas tarjetas azules O las que tenga En ese momento Ven aquí pueden ver Que tengo algunas que son diferentes Porque son las que tengo Ya están prescritas Pero todo lo que puedo encontrar Que sea reusado Yo uso Si no A última A última Última instancia Compro algo Pero no me gusta usar cosas nuevas Para no crear más basura En el planeta Más bien uso cosas de segunda mano Y estas son las que más me gustan Son mis favoritas De todos los tiempos Que son las rosadas Y las que más uso Y las que vamos a estar usando hoy Uso estas rosaditas Porque estamos en primavera Más bien como verano Y me gusta este color Estas son las tarjetas de negocio rosadas Y ya se me acabaron Lo que son tarjetas De dar las gracias En rosado Las tenía así En todos los colores Pero ya se me acabaron Porque son las que más uso Así que encontré Este papel Que es para hacer manualidades En el Google Viene en hojas grandes Y lo que hice Fue que los corté a medida Y le puse mi notica por atrás Le puse una pequeña calcomanía Y listo mi gente Esto se los enseño Para que vean bien Que es lo que yo uso Ahora en el proceso Que vamos a estar usando Incluyo una de cada color Con las órdenes Dependiendo en la estación Del año en la que estemos O la mayoría de las veces rosadas Para ser honesta Para lo que son los sobres Yo ordeno estos en Amazon Les voy a dejar el link En la cajita de descripciones Estos son Déjenme ver el tamaño Estos son en tamaño Si no me equivoco Son como de 12 pulgadas Por 10 Y ahí cabe la mayoría De las ropas Lo que no cabe aquí Lo pongo en cajas Viene en el paquete De 100 en Amazon Y me gustan Solamente usarlos Cuando lo que vendí Es algo caro O si es en Mercari O en eBay Si es en Poshmark Poshmark Déjenme enseñarles Para que sepan Todos mis vendedores De Poshmark Poshmark nos deja saber Aquí abajo Que las personas Que usan Poshmark Están autorizadas Usar todas las cosas Que sean Priority Mail Y que también pueden ser Todas las que dicen Flat Rate Y todas las que dicen Regional Rate Y esto es muy importante Mi gente Porque es importante Saber en qué puedes mandar Tu producto Para que le llegue Bien al cliente Como en Poshmark Te dejan usar Todo lo que es Flat Rate Regular de Priority Mail Más Todo lo que es Regional Rate Estas son las cajas Que yo ordeno Son gratis En el correo nacional De los Estados Unidos Por lo tanto La mayoría de las órdenes Que yo envío A diario Se van en estos Polymer Este es el Flat Padded Porque adentro viene Con su protección Mi gente Son 100% Reciclados Y reciclables Y estas son Las que yo uso Casi todos los días Para envejecerlo Un poco Yo le añado Estos stickers Uno por afuera Ahora les voy a estar enseñando Y estos Los compré En un Garage Sale El paquete de 100% Por solo 25 centavos Y bueno Mi gente Están super cute Los clientes Les encanta Siempre me dicen Que les gustan Los stickers de Snoopies Y básicamente Los voy a usar Hasta que se me acaben Porque como les digo Igual Eran un Jar Sale Si igual son de segunda mano Y para hacerlos más cute Y para lo que es El papel de regalo Yo trato de reusar Todo lo que puedo Cuando uso Las tarjetas De gracia Que son carmelitas Uso estas Que van con las verdes También uso cualquier cosa Que me llegue En regalos O en cajas Y por última opción Uso estos Que conseguí en Ross Por 2 dólares El paquete Que trae como 100 o 200 hojas Mi gente Si no En el Dollar Tree Lo venden Por solo 1 dólar Pero son las que Más caro encuentro También los puedes usar Comprar del internet Pero me gusta Primero que nada Reciclar Así que Estas son las Que vamos a estar usando Y bueno Mis amores Ahora si Vamos a empezar A empacar Y que conste Mi gente Que no todos los días Antes de yo empacar Amo estos regueros Simplemente saque Todo lo que tenía Para enseñarles Para que ustedes vean Pues si tienen algo De esto por la casa Aprovechen Porque al final Mi gente Es importante reciclar Entonces vamos a comenzar Yo siempre comienzo Con una superficie limpia La mayoría de las veces Lo hago en mi escritorio Hoy lo estoy haciendo Aquí en la cocina Porque es más amplio Para poder bien enseñarles Y además tiene mejor luz Vamos a estar usando papel Cualquier papel La verdad Yo pienso que Podemos usar blanquito rosado Pero como todos Lo vamos a hacer rosado Vamos mejor a estar usando Rosadito hoy Guardar el rojo Para otra ocasión Entonces El papel Siempre lo coloco así Y algo que yo aprendí En TikTok Mi gente Es que lo doblo Y si ustedes van a mi cuenta En TikTok Pueden ver bien Como yo hago este proceso Pero yo siempre Lo doblo así Para crear Como si fuera Un pliegue Vamos a estar creando Un pliegue Aquí Para ahí Estar poniendo Lo que son Las tarjetas de negocio Y esas cosas Entonces ya una vez Que tengo mi papel De regalo así Sacamos el producto Y mi gente Yo sé que a lo mejor Muchos de ustedes No toman este trabajo En hacerlo No necesariamente Tienen que hacerlo Pero esta ropa De segunda mano Y ropa usada Y yo quiero que El cliente que lo está abriendo Tenga la experiencia De que está comprando Algo nuevo Aunque sea ropa usada Pero que sepan Que se le puso cuidado A la ropa Que es ropa que está Limpia Que se empacó Con cuidado Como si fuera En una boutique De verdad En una boutique De las marcas grandes Entonces ya Lo coloco en el centro No tiene mucha ciencia Lo doblo bien Así solamente Por los dos lados Y con uno De estos stickers De gracias Que igual Los puedes comprar En Amazon Si no los quieres Imprimir tú mismo Pero así queda Más personalizado Con eso sí Yo los cierro Y en la parte de atrás Le vamos a colocar Lo que es La tarjeta De la notica De gracias Personalizada Más nuestra tarjeta De negocio Todo esto va aquí En la partecita de atrás Ahí queda En su paquetico De lo más bonito Luego agarramos Nuestro polimailer En este caso Nuestro sobre En este caso Va a ser Este flat rate Padded envelope Como les dije Es gratis Y mi gente Lo puedes ordenar O lo puedes buscar En el correo Yo lo ordeno Llegan las cajas De 100 Y solamente Puedes ordenar 100 a la vez Pero no importa Porque puedes Hacer una orden literal Detrás de la otra Detrás de la otra Y es gratis Lo único que sí tengan cuidado Porque es legal Usarlo para otra cosa Que no sea envío Con el correo Entonces No pongan Ordenar cajas Que van a ser Para una mudanza O cosas así Sí tengan cuidado Porque es un crimen federal Usarlas para algo Que no está permitido Y literal Tienes que Comprometerte Que no las vas a usar Para eso Entonces ya Vienen con su propio sello Lo cierran Y es bastante bueno Yo nunca he tenido problema Que ninguna orden No se me abre Ni nada Ahí queda bien sellado Miren No se abre Ni nada En la parte de atrás Le vamos a estar poniendo La etiqueta De la dirección Del envío Y listo mi gente Ahí quedó En la parte del frente Le vamos a estar poniendo Una calcomanía de Snoopy Para que sea bien chulo Aquí tengo la calcomanía de Snoopy Y nada personal Yo cojo cualquier cosa La sal Y se la pongo En el frente Y la verdad Si he tenido Muchos clientes Que me han dicho Que que lindas La etiqueta De la compañía de Snoopy También cuando la dejan En el correo Siempre las personas Que reciben los paquetes Siempre se ríen O se ponen Fíjense que lindo Que detalle Eso Por lo menos A lo mínimo Hace sonreír A varias personas Mientras el paquete Va en tránsito Así que mi gente Así es como Se empacan Las órdenes En alegros Boutique En alegros Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y bueno mis amores, eso es todo lo que quería compartirles en el día de hoy. Espero que este video les haya sido informativo, que les haya gustado de la manera en que empaco las órdenes. Yo sé que yo he compartido este tipo de videos en TikTok, pero nunca aquí en YouTube, nunca se los he hecho tan detallado. Acuérdense que les voy a dejar en el link, en la cajita de descripciones, todos los links a todos los productos de los cuales hablamos hoy, desde el printer, todo lo que van a necesitar ordenar. Chequea otros videos que yo tengo en el tema de Poshmark para que veas qué es lo que vendo, cuánto es la ganancia. En el día de hoy solo quería compartirles para los principiantes o para las personas que simplemente están curiosas de ver cómo es que les llega a sus paquetes. Yo sé que ordenar de segunda mano hay veces es un tabú, que uno piensa que le va a llegar una ropa con peste, dolorosa, sucia o algo así. Y puede ser que ese sea el caso de algunos vendedores, pero literal yo creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto tomamos bastante y ponemos tiempo, esfuerzo y cariño en reciclar algo, en hacerlo bonito, con cuidado para que las personas les guste y disfruten el proceso de reciclar y de comprar ropa de segunda mano, de tener una vida más sostenible. Igualmente yo trato de usar muchas cosas que son reciclables, que puedes reciclar, que puedes volver a usar, que a la misma vez te inspiran felicidad. Así que nada mi gente, espero que les haya gustado. Déjenme un dedito para arriba si les gustó y como siempre nos vemos en la próxima.